Apple Fitness Plus, el servicio de suscripción de entrenamiento personalizado de Apple, añadió nuevo contenido en los primeros días de este 2022. Se trata de Hora de Correr, una experiencia sonora diseñada para ayudar a los usuarios a ser mejores corredores. Cada episodio cubre rutas populares de carrera en lugares específicos. Esta serie de contenido que tuvo su estreno en este mes de enero se lanzó con tres capítulos enfocados en Londres, Brooklyn y Miami Beach. Cada lunes llegarán nuevos episodios, los cuales también cuentan con listas de reproducción que coinciden con la intensidad de la carrera y la ubicación elegida. El servicio de suscripción también está agregando entretenimientos y meditaciones seleccionadas, llamadas colecciones. La idea es elegir algunas selecciones de la biblioteca de Fitness Plus de 2.000 ejercicios guiados que se enfocan en un plan específico durante un periodo de varios días o semanas. Desde el día de lanzamiento, los usuarios pueden acceder a las siguientes conexiones, como por ejemplo, desafío corre, 30 días, mejore su postura, compilates, perfecciones sus posturas, de equilibrio en yoga, entre otras.